Ponganle sabor, dice, para toda la castrosa amarilla, el cruce 4, niños de los activos TV, para citarle Juanito y Mose, vengan con sabor, ponganle sabor, aquellos callejeros, viña Antonio, aquella muchachita, recordarla, siento el dolor, escucha como suena, escucha que bonito, Armando Morales, Panluquita, carnalitos de la 18, villos de la 13, ponganle sabor, se llama Vida Muñequita, así que suene sabroso, paradismo se está presente, para el famoso pollo y Javier, disco central, disco central, para el mundo solidario TV, esta noche nos acompaña, ¿Cómo dices? Escucha Porque somos puro, pero puro Porque si volviera a nacer, Llebañera volvería a ser, la famosa secre bebé loca Oye, y siempre y para siempre ¡Qué vaya! ¡Sabor! Venga, el saludo perrón, para los animales 1 y 2 Esta noche presente Sonidero latino presente ¡Venga, ven! Unidas por una sola razón Apoyante de todo corazón Chicas de San Sigiendo su pausa Díos S Cuervos HS Angelitos Huizca Aquella muchachita Pequilla Nativanía Villanluqui Manjatera Lugifantasmeros DC Primos Huepa Lobios Aves Negras Norte y Javi Primos López El Piche Ladito Oye, y siempre ¡Qué vaya! ¡Sabor! ¿Con quién, con quién? Armando Morales Y con varios sonidos ¡Bunker! ¿Esa no se nos acompaña? ¡Sí, señor! ¡Viene al aire el sabor! ¡Ándale con sabor! Primos Huepa Locos Esquiznas Locas Fuera y y maya Como siempre Duendes, verdes Malditos niños Pobres ¡Venga para la hermosa Daniela! ¡Páganle sabor! ¡Yemayá! Solideros Activos TV Solideros Activos TV Otra vez la gran familia Sanirena ¿A quién les duela? Para el famoso Ranser Jerón Quileta Zuleña Srapi Para el 1 de 2 Para el verdugo Lechuga El famoso Polina Juni Pando Y Chuponcito ¡Sí, señor! ¡Yemayá! ¡Yemayá!